En relación con el centro de la información, que es ese 9J, la campaña del fango fabrica indecisos ante el 9J. En el PSOE suponen hasta el 20% y en el PP el 17, la radicalidad y el enfrentamiento se han instalado en el cierre de campaña de las elecciones europeas. El caso de Begoña Gómez ha estallado al borde de la apertura de urnas fango o populismo, extrema derecha o independentismo. Estas son las dos opciones que dibujan las principales fuerzas, PSOE y PP, de cara al próximo domingo. Una campaña que debía versar sobre el papel de España en Europa y los desafíos de la Unión Europea en la próxima legislatura y que en cambio, ya ven ustedes, ha acabado por centrarse la investigación judicial abierta contra la mujer del presidente. Y si unimos esta circunstancia a que en España no se gobierna para la España que se levanta a las 6 de la mañana, pues en fin, imagínense. Al final estamos hablando de amnistía y de la imputación de la señora de Sánchez. ¿Esto es todo la política de España desde hace cuánto tiempo? Yo la verdad es que discrepo un poco. Bueno, aparentemente en los medios de comunicación sí que están hablando de ese tema, pero en la calle hay para mí tres temas. No, no, en el gobierno. No, no, yo lo que digo es que el gobierno no gobierna. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que en la campaña este central de lo de Begoña, es cierto que aparenta, pues porque son las informaciones novedosas que están aportándose en estos últimos días de campaña, bueno, en las últimas semanas. Pero para mí hay tres temas que van a hacer decidir el voto. A la izquierda le preocupa el tema de Palestina. Les preocupa incluso más que la situación española. Y esto, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre ello, que a mí me parece un poco extraño, ¿no? Y luego hay dos temas que son la seguridad y todo lo que tiene que ver con las medidas del Pacto Verde que afectan a los agricultores y los ganaderos y, bueno, pues a nuestra soberanía alimentaria. Estos dos temas que he dicho últimos, evidentemente, son los que provocan el voto a las opciones, sobre todo a Vox e incluso al Vice, del cual hablaremos después. Y el PP trata de sacar de ese caladero de votos una parte para robárselas a Vox. Pero para mí son un poco los temas más importantes que pueden influir y definir a quién se va a votar este domingo. La gente dice, no, es que no se está poniendo encima de la mesa qué van a hacer ustedes en Europa, qué van a defender, ¿no? No se está hablando de eso, se está hablando nada más que de corrupción, de Begoña, de no sé qué, de ultraderecha. Entonces, la peña está en manos de los dioses diciendo, bueno, al final, ¿qué vamos a elegir? A 61 que se van a forrar allí durante cinco años, ellos y sus séquitos, que van a hacer exactamente lo que les diga el jefe del partido de turno, ¿sabes? Porque eso es lo que van a hacer, o sea, no van a decidir por ellos mismos porque no son diputados independientes al final. Y es que, salvo dos o tres, yo creo que es que nadie sabe quién está en esas listas. O sea, es que no se sabe lo que hay ahí, el nivel, la experiencia, el bagaje, o sea, eso es toda industria política lo que hay ahí al fin y al cabo. Entonces, yo lo que les diría a los ciudadanos es que no les tomen el pelo. O sea, si no saben a quién votar, pues no voten. Porque realmente lo que ustedes van a elegir el próximo día son personas que se supone que van a decidir políticas que se ventilan en Europa. Y de eso, ustedes, pues no tienen nada de idea. Porque los que se están presentando no se lo están explicando, sino lo que están haciendo es hablar de la mujer del presidente de gobierno, de la otra derecha, de que yo soy mejor que tú para gobernar, que no sé, y eso, y eso, eso, es la realidad. Así que si tienen dudas, mi recomendación es que no voten, porque así tendrán la conciencia más tranquila. Bueno, yo discrepo totalmente en los debates que se han visto ante la serie de la televisión española, si se ha hablado de temas concretos que afectan a todos los españoles. Y desde luego hay un tema que debería estar preocupado. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es de lo que hablan los medios de comunicación, de esa realidad, y otra cosa es la realidad de la calle, la opinión pública, de verdad. Que ahora cuando hablemos de Albise, pues se podrá definir más esta disonancia, estas discrepancias que hay entre una y otra. Y en breve de Begoña, ahora hablaremos de Albise. Sí, pero para cerrar el tema, hay un problema demográfico y de la propia esencia de lo que es Europa. Es decir, ¿Europa va a ser musulmana dentro de 30 o 40 años? ¿Vamos a dejar de ser la etnia europea la dominante según la evolución de la demografía? Ese es un tema fundamental. ¿Vamos a estar trayendo inmigrantes y disolviendo la familia cristiana, hay que decirlo así, a través del feminismo, como ha pasado en los últimos 30 años? Pues eso es lo que separa, digamos, a los identitarios, a los patriotas, a algún tipo de conservador, de aquellos que a través del progresismo pretenden destruir la esencia misma de esta civilización. Ese es un tema fundamental que está determinando el voto en Holanda, en Francia, en Italia, en Alemania, en todas partes. Lo que pasa es que los medios de comunicación no sé quién hacer eco de ello porque eso sí que definiría que mucha gente cambiara la orientación de su voto o incluso pensara ir a votar siendo normalmente abstencionista. Yo qué quieres que te diga, o sea, en todo esto que acabas de decir, en Europa no se ventila porque cuando aquí aparece una patera y se bajan de ella 60 personas, no deciden en Europa lo que pasa con esas personas, lo deciden aquí. Entonces, aquí, no, no, es que es así. Y eso va a seguir siendo así porque Europa no se va a meter en esas historias. Europa lo más que puede hacer es meterse, fíjate lo que te digo, en secuestrar nuestra independencia, sobre todo económica, porque ahí de esto no se habla tampoco. Es decir, aquí en Europa lo que están pensando, como somos prisioneros de la moneda que tenemos, porque al final esta es la clave. Europa y el euro nos tiene prisioneros a todos los países que formamos parte de esa moneda, no los que hemos decidido formar parte de esa moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez nos restringen más el tema monetario. Nos restringen los pagos metálicos, ahora tenemos que utilizar los chips de no sé qué, tenemos que informar de no sé, de todo con la coartada esta de que es los blanqueos de capitales, pero así te tienes... Eso sí que es una política europea y eso sí que nos va a condicionar, porque la economía y la pasta nos la van a condicionar, porque eso forma parte de nuestro día a día. Eso es verdad, pero también lo otro. Pero lo otro, en Europa hoy eso no se mentira. Hay unas directivas, hay unas directivas respecto a cuántos inmigrantes han de venir a Europa. Eso no vale. Sí, para compensar la falta de natalidad. No hay norma. Una estadística que aparece en la Gaceta hoy mismo. Una mayoría cualificada de franceses, el 68%, ve una clara correlación entre la inmigración masiva y la inseguridad. Esto está hecho por medios de acumulación masivos. No puede ser verdad. Hasta el 43% de los votantes socialistas opinan así. Pero que puede ser. El 38% de la Francia insumisa, que vendría a ser como Podemos, y el 34% de los verdes, que vendría a ser como Sumar. Es decir, esto es muy importante, aquellos que nos estáis viendo. Estamos hablando de que en Francia ya se han enterado que casi más de un tercio de los votantes de izquierda se han enterado de esa correlación que está negando los medios de comunicación masivos. Con lo cual se prueba lo que estoy diciendo, que hay una disparidad. La gente se está enterando de la realidad de lo que está pasando en las calles y eso modifica evidentemente el sentido del voto. Bueno, pero no van a votar a la derecha extrema esa, ¿no? Los que han votado a la izquierda insumisa no van a votar a los otros. Bueno, bueno, bueno. Y te digo más porque es que al final, vuelvo a repetir, los gobiernos de los países, de los miembros, no están condicionados ni subordinados a Europa en temas de inmigración. Hoy no lo están. Te lo voy a refutar ahora mismo. Meloni llegó con unas expectativas, con unas promesas de controlar la inmigración y no ha podido precisamente porque desde Europa se lo han impedido. Por favor. Y a Hungría no. A Hungría está haciendo lo que le da la gana en temas de inmigración y Europa no puede hacer nada. Y Meloni no lo está haciendo porque no le interesa, porque querrá seguir en la poltrona mucho tiempo, etc. O porque hay unas subvenciones que vienen de Europa que se pueden cortar si no sigues con esas funciones. Porque siempre...